Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen en el parque en un día que hoy parece que se va a poder respirar bien. La pregunta que nos estamos haciendo los europeos es si la economía de Europa se va a hundir o los infiernos o tiene alguna probabilidad de recuperarse. Ayer notamos cierto optimismo porque se publicaron las revisiones de las estimaciones de crecimiento de la economía alemana del primer y del segundo trimestre de este año. La más destacada fue que se elevó la estimación de crecimiento de la economía alemana del 0,2 al 0,8 en el primer trimestre de este año y se estableció que el crecimiento del PIB experimentado por la economía alemana en el segundo trimestre fue del 0,1. Bueno, pero hemos caído en recesión. Ahora bien, si ustedes se fijan la razón por la que creció la economía alemana, observarán tal y como puede ver en este gráfico que se debió fundamentalmente al incremento del gasto público. Si no hubiera sido por el incremento del gasto público, hubiera experimentado una recesión. Esto significa que lo que está haciendo el Estado alemán es gastar, el gobierno alemán es gastar y gastar como hace, como estamos acostumbrados en España. Pero tal y como pueden ver ustedes, las expectativas de los consumidores se han desplomado y por lo tanto el consumo privado no está tirando y por lo tanto la inversión privada no está tirando. Con lo cual hemos llegado a la conclusión de que el modelo de economía alemán ha evolucionado al de los países del sur de Europa. Lo tenemos claro. Y hablando de los países del sur de Europa, ¿podrá el Banco Central Europeo reducir su balance? Pues yo lo creo difícil. ¿Por qué? Porque tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la economía española, el mayor volumen de compra de deuda pública, le hace el Banco Central Europeo. Pero si ustedes se van a la economía italiana, ven ustedes que el mayor volumen de compras lo hace también el Banco Central Europeo. Por lo tanto nos encontramos que el modelo de Alemania se está asemejando al modelo de España e Italia. Es decir, la economía crece porque se incrementa el gasto público. Pero ¿qué consecuencias esto tiene para la cotización del euro? Pues son terribles. Es acentuar su tendencia bajista. Por lo tanto vamos a considerar como escenario más probable que el euro siga depreciándose a un ritmo más o menos rápido pero tendencia bajista. Hoy todos los inversores están esperando a las 4 de la tarde hora española para conocer el discurso de Powell. Esta es una sesión típica para las trampas, ¿de acuerdo? De tal manera que durante la primera media hora, durante la primera hora en ese intervalo, es mejor. Nosotros hemos optado por no hacer nada y nos vamos a fijar en cómo se comporta el s&p 500. Hoy es un día de especulación, es un día de reacción. Es imposible predecir el comportamiento de los mercados o al menos nosotros no somos capaces. Para ello nos vamos a fijar en 4.200, tal y como pueden ver ustedes, el 4.200 es una resistencia muy importante. Vamos a fijarnos ahora en un gráfico interadiario. Ven ustedes ahí en ese gráfico que el 4.183 es el primer soporte importante significativo. ¿De acuerdo? Bien. Si el s&p 500 supera el 4.200, nosotros nos esperamos, ¿de acuerdo? Y vemos que se gira a la baja durante la primera media hora o la primera hora y perfora el 4.183, eso es muy feo. ¿Hasta dónde podría caer el s&p 500? Podría dirigirse a la zona 4.100. Y si perfora el 4.100, siguiente objetivo, 4.000. La pérdida del 4.000, muy bajista. Supongamos, por ejemplo, que el s&p 500 llega al 4.200, ¿de acuerdo? Y se para y se mueve lateralmente. Hombre, eso sería un buen síntoma. ¿Y en ese caso qué sucedería? Pues hombre, nosotros en ese caso tomaríamos una pequeña posición, porque saben ustedes que no es el momento de hacer grandes inversiones porque esto es una trampa y es un mercado muy difícil. Pues en ese caso, Greto, adoptaríamos una leve posición larga y venderíamos en la zona 4.300, 4.395, ¿de acuerdo? Y nos queda por contemplar otra posibilidad de engaño. Imaginamos que el s&p 500, en lugar de subir al 4.200 inicialmente, cae al 4.183. Si perfora el 4.183 y se dirige a la zona del 4.157, que es un soporte, o lo perfora el soporte de la zona 4.157, pero se mantiene por encima de 4.100 y a continuación se gira bruscamente al alza, en ese caso concreto nosotros también compraríamos y venderíamos con un objetivo 4.300. Ahí se lo dejo y medítenlo. Y finalmente, para cumplir nuestra palabra, quiero que mediten sobre lo que está sucediendo en el gráfico del petróleo. Han visto ustedes que el petróleo perforó el soporte de la zona 93. Lo lógico está en tendencia bajista. Lo lógico sería que siguiese cayendo. Ahora bien, ¿ven ustedes cómo han tratado de mantenerlo por encima de 93? En principio no pasa nada, pero quiero que se fijen en el nivel 100. Ven ustedes ahí que en el nivel 100 existe una resistencia. Si el precio del petróleo superase el nivel 100, muy probablemente el precio del petróleo subiría con cierta fuerza y aumentaría las presiones inflacionistas. Medítenlo, mañana es sábado, tienen tiempo. Adiós, hasta luego. Buen día.